En este caso mi fórmula va a ser el licenciado Sergio Renan Flores Gutiérrez, un licenciado en Derecho, buena preparación, es maestro también de Educación Básica y junto con él haremos el registro ante la comisión. Obviamente uno tiene que cuidar las responsabilidades porque mi responsabilidad propiamente termina en el mes de octubre del 2018, pero también ya consultamos a nivel nacional con el equipo jurídico, con la coordinación política electoral del partido y no existe ningún impedimento de carácter estatutario, tampoco de carácter electoral federal para que yo pueda cumplir con esa doble función. Sin embargo entiendo que va a ser una doble responsabilidad que va a implicar mucho tiempo, mucha dedicación y me estoy organizando, organizando muy bien, afortunadamente tengo un buen equipo de trabajo. ¿Propuestas ya se tienen? Sí, ese día, el próximo viernes vamos a dar las propuestas concretas, cuáles son las leyes, las leyes federales que un servidor estaría proponiendo o modificar, reformar, iniciativas de ley que tendrían que ver con los temas que abanderan mi partido como temas de causa ciudadana. Estaríamos hablando de temas educativos, hablaríamos de temas relativos a la transparencia, rendición de cuentas, temas que tienen que ver con la cohesión social, como son área de salud, área de educación, temas que tienen que ver con la generación de empleo, cómo reactivar la economía, temas que tienen que ver con la política fiscal que se deben implementar en nuestro país, todos los temas que necesita un país legislar mejor para tener los resultados que se necesitan.